Dicen que a los hombres les encantan las mujeres con poquita pintura. ¡Ay! Dichosos ellos que no tienen que maquillarse. ¿Y usted quién es? Un soldado de Colombia. Un lancero. ¿Y para qué se pinta? ¿Para parecerse a Rambo o a los piel rojas? Para pasar desapercibidos en el campo de batalla. Para confundirme con la naturaleza. ¿Y qué sabe hacer fuera de pintarse tanto? De todo. Salto de aviones. Salto de la roca más alta. Combato en cualquier parte. En el monte, en la montaña, en la ciudad. Donde me lo ponga. Ahí estoy yo. ¿Y ese maquillaje se lo diseña cada lancero individualmente? Este maquillaje se usa de acuerdo al tipo de terreno que nos encontramos. ¿Cuántos colores se utiliza? Los que sean necesarios. Los que la naturaleza o el medio ambiente tengan. ¿Y en el Sinaí, por ejemplo, de qué color se va a pintar? Lógicamente amarillo, que es el color de la arena. ¿Pero ustedes no se copiaron de Rambo después de todas las películas empezaron a pintarse? No, si hasta los indios antes de Colón se pintaban. Y antes Rambo se copió de la ejército colombiana. Ajá, ¿y cuánto se demora haciéndose ese maquillaje? Normalmente cinco o diez segundos. Pero hoy estoy un poco distraído. Así como yo estoy mimetizada, me podría ir hoy para el Sinaí, ¿no? No, así no haría un brinco en el monte. ¡Ay, qué me está haciendo! Le apesto que hay algo que no se puede mimetizar. ¿Qué? Los dientes. Indiscretísimos. Cinco pisos. Hay que subir a pie con equipos y todo para poder ser indiscretísimos con el doctor Antanas Mocos, el rector de la Universidad Nacional. ¿Cuál es la persona más inteligente que usted ha conocido? ¿Alguien a quien usted podría calificar como la persona con el coeficiente intelectual más alto? Consideraría un insulto que lo caracterizará así, pero es el profesor Basil Berstein de la Universidad de Londres. ¿Por qué? Pues porque él comprende perfectamente que la inteligencia vive de la interacción humana y lo que hay es riqueza cultural bajo modalidades muy distintas. Y en cierto sentido se necesita cierto coeficiente de inteligencia para entender que el coeficiente de inteligencia es una estupidez. En el mundo de un futuro cercano, ¿cuál va a ser la mayor riqueza para un país, para una empresa? La mayor riqueza o la mayor fuente de riqueza va a ser la gente, la capacidad de los recursos humanos. Por encima de los financieros y de tiempo, de los técnicos. De lejos, o sea, veremos empresarios, veremos naciones completas, completamente desconcertadas, sin saber qué hacer con sus recursos, por no tener el conocimiento necesario. ¿Y usted cree que algún día tengamos en Colombia filántropos de esos como los que existen en Estados Unidos, para citar solamente un ejemplo, que dejan sus inmensas fortunas a las universidades? Pues si creen en Colombia, lo sabrá. Y por otra parte, en el corto plazo pienso que deberíamos hacer una carrera en bicicleta, que una vuelta a la ciudad universitaria, invitando a nuestros grandes líderes económicos. Una carrera donde todos perdamos, yo también corro, y el que llega de última es el que más pierde, el que llega de primera no pierde nada, y graduadito. Y todo lo que recordamos así para la universidad. Podría ser la vuelta del millón. Bueno, pero ¿usted se imagina gente como Santo Domingo, Artil Alules, Luis Carlos Sarmiento, dándole la vuelta a la Universidad Nacional en bicicleta y contribuyendo a una causa de esas? Pues ya pensando en ellos, debería ser la vuelta de los 10 millones, pero sí me los imagino. Y me lo imagino más pronto de lo que muchos creen. Dios proveera. El doctor Antanas Moco, rector de la Universidad Nacional, no dialoga con enmascarados, dialogó con indiscretísimo. Quintalo. Quintal. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.